Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba desplegar por un año la Fuerza Multinacional en Haití. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó ayer lunes el despliegue por un año prorrogable de una Fuerza Multinacional de Asistencia a la Policía de Haití. Una petición que llega un año después de que fuera pedida por el propio gobierno haitiano y respaldada de inmediato por el secretario general Antonio Guterres. La resolución fue aprobada por 13 votos a favor de dos obtenciones, Rusia y China, sin ningún voto contrario entre los 15 miembros del Consejo, algo raro en los últimos tiempos de gran división geopolítica. La resolución fue elaborada por los Estados Unidos y Ecuador, aparte del despliegue de una fuerza solicitada por el primer ministro Ariel Henry, la resolución contempla limitar la venta de armas al país que se respeten los derechos humanos, el derecho internacional y las normas que rigen las relaciones internacionales. Asimismo, esta fuerza proporcionará apoyo a la Policía Nacional de Haití para la seguridad de los lugares críticos de infraestructura y de tránsito como el aeropuerto, los puertos, las escuelas, los hospitales y las principales intersecciones. Bueno, ahí está, que a la vez República Dominicana se hacía eco a través del mensaje del presidente dominicano Luis Sabinader ante las Naciones Unidas de que se aprobara dicha resolución a fin de pacificar y controlar las bandas en Haití. Yanyan, cuéntame, ¿qué te ha parecido esta decisión? Bueno, eso debe ser... Sobre todo en el Consejo de Seguridad, con una situación geopolítica tan crítica como lo ha dicho la nota. Sí, mire, esto debe ser en principio y en esencia una información o motivo de júbilo, no solamente para Haití, sino para la República Dominicana, el Caribe, Latinoamérica, América y el mundo. Sí. Porque, independientemente de la situación de la migración, que es natural, es la situación caótica y de abuso y de violaciones constantes que están sufriendo los haitianos, especialmente los más débiles. Entonces, ¿por qué los ricos viven aquí? Viven por ahí, por la Romana, Punta Cana, tú ves. O en Francia. O en Francia. Entonces, debe ser motivo de júbilo esta decisión de intervenir a Haití y buscar la manera de pacificar a Haití. Yo lo celebro, qué bueno, y hay que destacar el esfuerzo del gobierno dominicano actual de procurar esto. La voz de Luis Abinader se alzó, igual que la del presidente de Estados Unidos, y qué bueno que se haya tomado esta decisión. Ahora bien, ¿de poco serviría si va a pasar lo mismo que pasó en Afganistán? Porque si la intervención en Haití no va a impactar la conducta de los haitianos, entonces no estamos en nada. Porque en 10, 15 o 20 años vamos a tener lo mismo que pasó en Afganistán. ¿Qué pasó en Afganistán? Bueno, Estados Unidos, ¿verdad?, conjuntamente, o sea, la OTAN, pero era Estados Unidos, interviene en Afganistán y dura un 20 años en ese país. Y cuando salen, ¿qué pasa? Prácticamente lo mismo. Pasa el control del talibán en Afganistán y entonces prácticamente vuelve ese país a perder los derechos que antes había adquirido. Y por eso ustedes veían gente intentando salir en avión hasta en las alas de los aviones, cayéndose, porque sabían lo que venía. Fue crítico. Crítico, crítico. Entonces, y usted se pregunta, ¿y de qué valió la intervención de Estados Unidos a Afganistán durante 20 años? No impactaron en su cultura. O quizás la cultura talibán se impuso a lo que ellos intentaron establecer. Entonces, Haití hay que transformarlo con la paz, pero hay que transformarlo, hay que trabajar duro con la conducta de los haitianos para que cambien esa idea de desorden que en gran parte tienen a nivel institucional por una idea de orden, por una idea de progreso, por una idea de desarrollo del país. Incluso, yo creo que cuando se logre estabilizar el país, la República Dominicana debería hacer inversiones en Haití. O no la República, por lo menos las empresas. ¿Qué es lo que pasa con China? Fulvio, que tiene un hijo que se formó allá, y ojalá podamos algún día hablar de eso, de China, aquí. Para que vean, por ejemplo, este iPhone, ¿de dónde es esta compañía? De Estados Unidos. Es norteamericana. ¿Pero dónde lo ensamblan? ¿En China? Bien. O sea, China se ha convertido en el monstruo del mundo. Con China hay que hablar para todo, porque ellos decidieron apartar la guerra y hacer una guerra económica. Y entonces, concluyo diciendo, Haití se puede convertir en una especie de tacita de oro para el Caribe y utilizar la fuerza laboral, porque trabajan muchísimo, utilizar la fuerza laboral en beneficio del desarrollo tanto de la República Dominicana como de otros países, utilizando, ¿verdad? La ruta de la seda. E instalando empresas allá en Haití para utilizar su fuerza laboral en Haití, como debe ser. De manera que yo felicito esta decisión y ojalá tengamos pronto la intervención. Muchas gracias. Y ahí entonces se justifica, ahora sí, se justifica la intervención de la frontera, la militarización, porque pueden suceder dos cosas. O que ven una estampida de haitianos para acá, evitando la violencia. O que la gente entienda que hay un clima de confianza y se queden allá para trabajar en su país. Muchas gracias. José Manuel. Bueno, la situación pinta bastante difícil en Haití. Y existe un temor en la colectividad de que este anuncio de esta intervención empeore esa situación. La razón, las pandillas han tomado mucho poder, se han posicionado en puntos importantes de todo el territorio haitiano. Y a la hora que una fuerza policial compuesta por gente de diferentes países, pues, intenta intervenir, ¿qué va a haber? Habrá que esperar las respuestas de las pandillas. Si van a responder con más violencia, si van a tratar de mantener sus posiciones o de crecer en poder. En lo particular, veo muy bien la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU. La intervención era ya la opción que quedaba. Ahora bien, ellos aclararon que no es una intervención meramente militar, sino policial. Y de cooperación con la policía haitiana. O sea, los efectivos que van a llegar, los primeros que van a llegar, tengo entendido, son los de Kenia. Los mil efectivos van a estar a la disposición de la policía haitiana. O sea, no es una intervención militar per se, sino una especie de cooperación policial. Una fuerza policial compuesta de efectivos de varios países. En este caso, llama la atención la forma en que Rusia y China, elegantemente, simplemente se abstuvieron de votar. Tienen el derecho al veto. Sí, y bueno, no lo hicieron. Es Rusia que necesita más información. Exacto, es una forma como de decir, ok, nosotros nos atendemos de votar. Pero reconociendo que hay una situación ahí que hay que atender. Reconocen que hay una situación. Me imagino que eso fue parte de la forma en que ellos se manejan políticamente, Rusia y China. Y que el proyecto para la fuerza de intervención fue elaborado por Estados Unidos y Ecuador, creo. Sí, sí. Pero el estar en Estados Unidos ahí en la elaboración de ese proyecto es suficiente para que Rusia y China lo tomen con pinta. Ecuador, correcto. Ecuador, sí. Hay que esperar. Eso no va a ser inmediato tampoco. De acuerdo a lo que se ha informado, va a ser gradualmente. Hay otros países que se han sumado a esa fuerza. Se han sumado, ya sea aportando recursos. Estados Unidos desembolsará unos 100 millones de dólares para iniciar ese plan. No lo roben esos cuartos. México, si bien no va a aportar efectivos policiales, va a, ya por sí está entrenando efectivos policiales de Haití en su territorio. Lo mismo está haciendo Brasil. Hay otras islas del Caribe, Antigua, Barbados, que sí van a enviar efectivos. Los países del Caricón son los primeros que no quieren ni de visita a un haitiano y son los primeros que critican o criticaron en el pasado a la República Dominicana por simplemente usar su derecho como nación a defender su frontera y su integridad nacional. Sin embargo, yo recuerdo que circularon unas imágenes hace un tiempo de Antigua o de Barbados en que tenían a los haitianos en jaula, listos para deportar. En Bahamas. En Bahamas. En Bahamas. Son muy racistas en Bahamas, aunque son negros ellos. Muy críticos. Pero van en ingleses. Son ingleses. Como si, como son. Son de aquí, son de ahí, de mi patio. Pero ellos hacen creer que son ingleses. Son suecos. Eso cocolo se entiende. Lo de cocolo es de cariño. Es de cariño lo de cocolo. No, pero lo cierto es que la intervención, esa fuerza interventora, fuerza policial, encuentro que el tiempo que han manejado es muy corto. Yo creo que un año no va a ser suficiente para resolver el problema. Tiene el mote de, tiene un mote de probable. Sí. Eso veremos. No, no da un año para impactar la cultura y la educación del pueblo. Entonces, si lo hacen así, no valdría la pena. Y no solamente eso. No va a ser de un año. En el propio Haití, con eso de las intervenciones, existe un mal sabor con la última intervención que hubo de la minustad. Recuerden que el problema del cólera vino por un mal manejo de las fuerzas de la minustad, un mal manejo sanitario, y que también hubo muchas denuncias de violación a los derechos humanos y de violaciones sexuales per se, por los soldados de la minustad. Eso empañó esa misión de las Naciones Unidas. Y después de que se cerró esa misión, ¿no se volvió a hablar de eso? No, lo dejaron a su suerte. Lo dejaron a su suerte. Gracias, José Manuel. Fulvio. Muchas gracias, Francis. Gracias, Yerjan, Carolina, José Manuel. Señores, el último tema que mencionó José Manuel sobre la minustad duró 13 años y no solucionó el problema de Haití. Entonces, esta fuerza multinacional que ya fue aprobada en la ONU, con abstenciones de Rusia y China, que tenían derecho a veto y no lo hicieron, y votos positivos de los demás 13 miembros del Consejo de la ONU, que son 15, testifica lo que hay en Haití. Testifica que la diplomacia logró su efecto. Hay que reconocerle el arduo trabajo a la diplomacia dominicana, al presidente Luis Abinader, al canciller, y a los mismos haitianos, en este caso Henry, que también alzó la voz de alarma. Ahora bien, un año, fuerza policial, nosotros entendemos que los policías no son efectivos. Yo no los voy a ver así, de esa manera, José Manuel. Son militares, van militares para allá. El objetivo principal es que es una fuerza especializada en asalto, es una fuerza especializada en andar callejón por callejón, casa por casa, porque el principal trabajo que ellos van a hacer es el desarme de las bandas haitianas. Entonces, hay un mensaje que el presidente le envió a las bandas haitianas que dicen que más le vale que se queden de aquel lado, que se entreguen a la fuerza que va a intervenir Haití, y que no traten de cruzar por acá armados. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con nuestros militares defendiendo la frontera. Y no queremos que eso pase, pero tal vez por la presión que le hagan allá, y ellos tratando de escabullirse, intenten. Así que el pueblo dominicano tiene que estar preparado. Ya a principios de noviembre empiezan a llegar las principales fuerzas militares a Haití. Entonces, es un trabajo que se va a hacer desde adentro. Es un trabajo que ellos van a necesitar mucha inteligencia interior, inteligencia de cómo están operando esas bandas, y cuál es su núcleo de acción, y dónde están sus líderes. Es decir, que van a tener que tener personas en mis cuidas dentro de ellos mismos, porque han agarrado una fuerza enorme en materia de controlar amplios territorios en Haití. Yo admiro la positividad, el optimismo de las Naciones Unidas, que dice que en un año le dieron de plazo un año. Yo espero que sea así, pero eso es prácticamente imposible pensarlo. No obstante, todos los países del CARICOM y todos los países que tienen relaciones con Haití, y que le afecta especialmente a los países poderosos como Francia, como Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, que tienen grandes intereses en Haití, y han hecho históricamente lo que han querido con Haití, tienen ahora mismo el reto de aprovechar esta voluntad de las Naciones Unidas, esta voluntad de todos los países y solucionar el problema. Porque de lo contrario sería fortalecer los males que ya hay, si hay un fracaso. No se puede fracasar en estos momentos. Bien, gracias, Fulvio. Carolina. Buenos días, equipo. Buenos días, Francis. Buenos días, Sirian. Buenos días, José Manuel. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Adelante. Bien. Definitivamente esto cambia el panorama que tenemos, o la visión que tenemos de lo que está aconteciendo, de lo que podría suceder con Haití. Hay una intervención a un año prorrogable que podría continuar, dependiendo de cómo marchen las cosas. La lectura que se le podría dar a la abstención, tanto de China como Rusia, que sabemos, en el caso de China sobre todo, que son países no injerencistas, que lo de ellos es hacer negocios. Un imperio no imperialista. Un imperio no imperialista. Y evitarle control territorial a Estados Unidos, que es el que está promoviendo la intervención, realmente. Otro punto. También una de las cosas que podríamos nosotros establecer acá es que si la intervención fracasa, ellos quedarían, no tendrían culpa de lo acontecido, quedarían de alguna manera limpios, partiendo. Yo lo culparía que no se aprovechó el momento para unidos por el bien de estas naciones. Tú sabes que realmente lo que dicen muchas de las intervenciones que ha hecho sobre todo Estados Unidos es que han fracasado. Entonces, ante todo esto, es un alma de doble filo que China entiendo que tiene su visión muy clara al respecto. Hablamos más temprano, Carolina, excusa, no hay que te interrumpa. Hablamos más temprano de la intervención de 20 años en Afganistán. Totalmente. Esa fue la primera que me llegó. ¿Qué pasó? No pasó nada. Entonces, ante todo esto, nosotros de este lado, y sobre todo para la República Dominicana, entendemos que es necesario, que es vital que se inicie algo. Algo tiene que iniciarse en Haití, que no puede ser la República Dominicana y que ellos evidentemente no tienen la capacidad de resolver. Estamos hablando, señores, de una inestabilidad política crónica. Estamos hablando de un nivel de pobreza extremo. Estamos hablando de un Estado ingobernable. Estamos hablando de un Estado donde las bandas han tomado parte importante de sus territorios. Y lo que podría pasar ahora es que ellos podrían arreciar, podrían armarse, podrían mejorar sus técnicas y todo ese entramaje o toda esa estructura que tienen delincuencial. Porque ellos no se van a quedar tranquilos porque vaya a haber una intervención. Eso lo sabemos. Ante todo esto, podríamos también establecer que parte de las medidas tomadas por el Estado Dominicano a nivel, bueno, como tú decías, Fulio, de política, diplomática, y lo que se ha hecho y los llamados que el propio gobierno de Haití en una ocasión hiciera, su secretario general también, dos de las figuras más importantes, haciendo la solicitud a estas organizaciones que son las que se suponen que deben de dar las caras por las naciones que pertenecen a ellos cuando están en esta situación. Pero sobre todo la República Dominicana, el gobierno dominicano, pues había hecho diferentes llamados, solicitudes para que de alguna manera vinieran al auxilio de esta gente. Si bien es cierto que la experiencia o lo que hemos visto no ha tenido buenos resultados en las intervenciones, pero ¿cuál otra opción podría tener Haití? Sí, tiene años, señores, y recuerdo, recuerdo que 5, 6, 7 u 8 años atrás nosotros lo decíamos, o sea, esto va a explotar, esto va a explotar y ya está en un punto de convulsión muy elevado, muy elevado que no hay forma de que el Estado, de que su nación, de que el país haitiano propiamente pueda resolverlo, pueda resolverlo. Ahora, hay otros aspectos que se tienden a dar en las intervenciones, el tema de los derechos humanos y maltrato a sus ciudadanos, las violaciones, muchas veces hasta de los mismos militares o policías que llegan de otras naciones a niñas y demás. O sea, que es tan profundo y delicado todo lo que se vive, lo que se va a dar, y que con cierta esperanza y positivismo y optimismo, tanto ellos como nosotros de este lado, porque nos conviene casi de igual forma, pues se pueda mejorar la situación de Haití. Cierro Francis diciendo, ¿ustedes se imaginan una nación mejorada, cambiada, en progreso, en avance, de que su gente empiece a salir de ese umbral, de esa pobreza extrema que tienen? Oye, nosotros nos sentiríamos bien y nos sentiríamos orgullosos y felices de que esa gente pueda salir de donde se encuentran. No imagino lo que es vivir en esas condiciones. Miren, ya ustedes imaginarán mi posición, ya tienen la respuesta como le dijo a Emilia Alcántara. Sí, ya saben. Yo sé al final lo que, o dilo tú. Miren, de serio, todo lo tiene este proceso que lleva a cabo las Naciones Unidas, pedido perentorio de una necesidad meridiana. después de la salida de los Minustad, han dejado a la suerte Haití y con ello a República Dominicana. Y oígame lo que le voy a decir. Mis relatos son de informaciones fidedignas porque la manejamos en mi partido constantemente y a diario. Cuando Pelegrín Castillo hace una mención a nivel nacional sobre el tema y que yo pretendo más adelante en mi momento presentar una nota de lo que pasó en Caracas con un llamado que hiciera el presidente Maduro, tanto al presidente Martelí como a Danilo Medina en el 2013, noviembre 2013, para enfrentar, oiganme esto, la decisión 168.13 porque entendían que desnacionalizaba a los hijos de haitianos nacidos en territorio dominicano. Proyecto este que confundió a todo el gobierno de Danilo Medina dirigido por Montalvo. Montalvo, ¿quién es? bueno, lo mismo que es Álvarez, trabajaron juntos en la OEA, en las Naciones Unidas, en la USAID, pero ese es el mismo grupo que ha estado engrampado en los gobiernos, en los últimos gobiernos, y que está engrampado ahora, pero han tenido que enfrentar, como quien dice, la saliva le está cayendo en la boca. Cuando el propio presidente lo pone a firmar, la decisión del gobierno dominicano en el 2021 con la respuesta del masacre. Es Álvarez que firma la negativa y le dice a Antí que es improcedente hacer eso, lo que yo presenté aquí el otro día. Pues miren, todo ese andamiaje propiciado por grupos dentro de las Naciones Unidas y la OEA, gracias a Dios hubo razonamiento y Estados Unidos ha entendido sobre todo en este momento que era inviable mantener a Haití en las condiciones que está Haití. Qué bueno que el presidente ahora tome las medidas más pertinentes dentro de la medida tomada por las Naciones Unidas por lo que se ha comentado aquí. se puede recrudecer por parte de las bandas y la necesidad de un pueblo bueno, sano, tener que salir porque es inviable su propio territorio. El concepto es que ayudemos a Haití a restablecerse en Haití. República Dominicana su solidaridad ha sido más que comprobada y es preciso entender lo que decía Carolina al final de su comentario. Carolina, yo le agrego más. No es que nos sintamos bien por Haití solamente. Es que con la estabilidad en Haití hay estabilidad en la isla y de verdad tendríamos un comercio más provechoso con un estado que está en crecimiento. Cuando eso esté sucediendo podríamos decir que en el Caribe tendríamos armonía en todos los sentidos humanos que es lo principal económico y por ende estabilizaríamos nuestras relaciones con esa nación que ha debido de ser apoyada en anterioridad del terremoto y ahora y ahora es que está llegando una luz en el camino para buscar redención de un pueblo que ha sufrido tanto producto de la desidia y de la maldad de su propio pueblo. pero si no se impacta Francia y la cultura y la educación ya decía el compañero Francia cuánto duró ahí la minuta 13 años y entonces cuando sale lo deja peor porque no es un trabajo integral porque si no se trabaja la cultura de los haitianos incluso más que la parte de enfrentar las